Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Black Ops 4 Segundo prestigio que vamos a pasar aquí en directo, pero antes de todo, antes de pasar en directo ahora mismo en este live Antes de pasar al prestigio 2, voy a enseñaros mis estadísticas chicos, que aquí la tenéis, ¿vale? Vamos a pasar otra vez unas estadísticas rápidas porque luego vamos a jugar una pequeña partida para que veáis, bueno, por los puntos que consigo, ¿no? Aquí tenemos chicos, tiros en la cabeza de 196, casi 800 tiros, faltan 4 tiros, mayor racha de baja, un inesorable ¿Por qué, Bugo? ¿Por qué estás sacando solamente un inesorable? Básicamente porque no estoy yendo muy a saco, bueno, estoy yendo a saco, pero no para racha, sino para llegar rápido al nivel máximo Y dedicarme a subir armas a nivel oro, diamantes, etc, etc Ya luego, no os preocupéis, ya luego chicos, haremos una serie de Rock to Nuke, ¿vale? Aquí en Black Ops 4, que seguramente os va a gustar Y nada chicos, aquí estáis viendo, victoria 149, bajas enemigas en combate 6710 Tengo una proporción bajas muertes de 26-0-1 Bueno, perdón, bajas partidas, perdón, proporción bajas muertes tengo 1-99 La verdad que está muy muy bien, he estado mejorando últimamente muy bien Estoy jugando muy cómodo, sinceramente estoy jugando demasiado cómodo a Black Ops 4 Se me está dando muy bien Y es un juego que, no os preocupéis, que daré mi opinión absoluta y sincera De Black Ops 4, ¿vale? Para que el que tenga dudas en comprarse o no, os voy a intentar ayudar todo lo máximo posible Pero se me está dando muy muy bien Tengo bajas múltiples más alta, una turbo baja, que tengo dos turbo bajas, chicos Y bueno, aquí estáis viendo los desafíos, que es poco más, la verdad que se puede mirar No sé, marcadores, no sé ni de dónde estoy, la verdad, ¿veis? En marcadores es donde estoy Sí, pero yo os quiero ¿Cómo se mira para los de, en general, tío? Las generales, más o menos A ver, por ejemplo, Rumi me tiene, eh, tiene 1700 bajas 1700, no está nada mal, eh, tiene más bajas, bueno, no, yo tengo más bajas que él Vale, daño medio, vale, ¿cómo se mira para el tema de los...? A ver, bajas confirmadas, aquí sí juego yo más en bajas confirmadas Hostia, él tiene 5000 bajas, ¿sabes? Vaya locura Vale, 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 vale Y aquí en dominio, por ejemplo, tengo muy pocas porque juego muy poco a dominio, la verdad Juego demasiado poco Pero bueno, chicos, eso lo podéis ver perfectamente vosotros Y qué más, qué más, por ejemplo, desafíos Estos desafíos que estoy consiguiendo, tarjetitas y todo ese rollo Identidad, tajet de pintura, que tampoco me pongo mucho, la verdad Emblemas que... Tengo emblemas que no los he conseguido todavía Me voy a poner este porque me hace ilusión Y opciones, estas son opciones Bueno, chicos, sin más dilación vamos a pasar a prestigio, por supuesto Tengo ganas de pasar a prestigio Aquí estáis viendo que la swordfish y el cuchillo son las que te dan última Y empezar desde cero, entrar en el modo prestigio, perdón, es esto Quiero entrar en el modo prestigio 2 Efectivamente, pasamos a prestigio 2, chavales Pasamos totalmente a él Perfecto Y bueno, pues ya estamos a nivel 1 Primera partida que vamos a jugar ahora en duelo por equipos Así que, chicos, pequeño corte Y ahora regresamos Vale, chicos, ya estamos aquí Me ha puesto esta clase del tirón No sé por qué coño me ha puesto esta clase del tirón Pero vamos a intentar hacer todo lo posible con ella Que es la cuestión Ah, vale, que es semi-automática Vale, ok, 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 ok Tranquilo, tranquilo Vale, hostia, pues mira, me han dado 100 puntos de... Vale, vale Esta partida acaba de empezar No está nada mal Vamos con la KN54 Ya sabéis que me encanta este fusil de asalto Vamos a intentar... Esta es la primera partida del día, por cierto No sé si lo sabéis o no Madre mía, chaval En la cabeza me pega el pavo, eh En la cabecita Nada, ni tan mal, vamos Ni tan rico Jole Vale, esperemos que nos saquemos por lo menos una buena partida o algo, tío Vamos a intentarlo No sé si me lo he llevado yo Vale Ahí hay gente Me llevo otro ¡Wow, chaval! Lo había dejado muy tocado de vida, eh Lo había dejado muy tocado de vida Lo he dejado como, vamos A nada, tío ¡Wow, chaval! Y este respawn, tío He aparecido en su respawn, ¿sabes? Cosas de la vida Vale, cuidado que este pueden venir por aquí ahora Vale, hay gente Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Ahí hay dos Perfecto Este va a venir ahora por aquí ¡Uy! Casi mueres, eh Casi mueres, Truan Casi mueres Pero... Vamos Te falta el canto duro ¡Wow! Para, tío Cuánta gente había ahí, por Dios Había un montón de gente Por lo que he visto, ¿no? Había, creo que... Dos o tres hippies por ahí Enemigos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Que ni nadie... Perfecto Este arma va muy bien desde la cadera, eh Que lo separe Vale, casi me mata Casi me mata Cuidado Que casi me mata el hombre Pero bueno Pero bueno ¿Qué haces ahí campeando, tío? Es que no sale de ahí, chaval Ese hombre no sale de ahí, tío Madre mía No, no pasa nada 34-21 que vamos Y... Podría ir mejor, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Podría ir mejor Vamos a poner esto aquí Esto es enemigo Esto no es enemigo, ¿no? Vale, esto... Pensaba que era enemigo, tú Ahí no hay nadie A ver, tiene que aparecer por aquí, creo, eh Vale, mis compañeros están apareciendo con mi inserción táctica Eso está bien Casi me matas, chaval Casi me matas, eh Casi me matas Compañero Vale, doble Vale, buena doble esa, la verdad Una bonita doble Perfecto, perfecto Vale, ya somos nivel 2, eh Ya somos nivel 2 Están apareciendo todos por ahí Perfecto Tengo uno atrás Tengo uno atrás a uno, tío Lo he visto Vale, buena ¡Oh, había otro, tío! ¡No jodas! ¡Hostia, tío! ¡Qué putada, chaval! Digo, verá tú que nos lo sacamos bastante fuerte Pero no ha sido posible No ha sido posible Aquí hay otro, creo Efectivamente ¿De dónde vas? ¡Uh, que no muere, tío! ¡En serio! ¿De verdad me estás contando en eso, tío? Vale, aquí hay uno, creo Dos Vale Que destrocen eso Ah, 50 puntos Por 50 puntos La verdad que merece muchas veces la pena, chicos La verdad, ¿eh? Para mí merece mucho la pena Que por 50 puntos te den eso Pues de puta madre ¡Uy! Perfecto Perfecto, voy a tirar esto Aquí no aparece nadie a nadie En teoría, ¿no? A ver A ver si pasa otra vez el UV No Vale Ok Si no aparece nadie por ahí Nos vamos por aquí Vamos a intentar irnos a otro lado A ver ¿Dónde están los enemigos ahora, tío? Que no los veo La verdad Están todos allí A tu casa ¡Ay! Había otro No lo he visto, tío No he visto al enemigo Vale, no pasa nada Venga UV Otra vez nos sacamos los UV, chicos La verdad que la KN957 Está muy chetada A mí me gusta mucho Tiene una precisión muy, muy buena Y eso Me llama mucho atención, la verdad Por ahí, puto perro Puto perro, puto perro Vale No, me mates, no me mates ¡Ay, coño! ¡Ay, qué lástima, tío! Vale, por lo menos me he cargado el perro Que es lo importante Vale, la partida va a terminar en 0, ¿eh? La partida va a terminar ya Helicóptero de ataque, tú Perfecto La última que he hecho yo 22, 9, chicos 22, 22, 9 La verdad, bastante, bastante bien Sinceramente Y creo que me... No, no me he sacado yo la última Nada más Qué lástima, tío Bueno, tarjeta de visita me acaban de dar Hostia Bueno, bueno, bueno Bueno este pavo, chaval Con la... Con la ICR7, ¿eh? El pavo con la mira de ACO, tío Se ha cargado, creo que a 3 o 4, ¿eh? Joder Ni tan mal, ni tan mal, la verdad Ha corrido ¿Qué? Comprobando error ¿Pero qué coño? ¿De verdad, chaval, eh? ¿What the fuck, tío? ¿Hola? ¿Se ha quedado ahí, tío? Sin sentido Sin sentido, chicos Pues nada Comprobando estado de error No sé qué coño ha pasado con Black on 4 Ahora mismo A petado Y nada, chicos Espero que hayáis gustado 22, 9 Con esta primera partida En prestigio Número 2 Y nada, chicos De verdad Gracias por estar aquí Otro nuevo vídeo Y nada, la verdad Se agradece un montonazo Bueno, se está terminando Parece ser Vale, padre Vamos a ver Antes de despedir el vídeo Ha ocurrido un error En la siguiente aplicación Acciones recomendadas Eh Informa Madre mía No entiendo nada No entiendo nada Es que me ha echado del juego, eh Totalmente Pero bueno, chicos De verdad Gracias por ver el vídeo Like si os ha gustado Y nada Compartidlo por las redes sociales Y suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Adiós